hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo para este canal de verdad no sé qué está sucediendo en esta madrugada de jueves que están saliendo pues noticias bastante interesantes en este momento les traigo algo que acaba de suceder con el youtuber willy rex ya saben este youtuber gamer amigo de vegeta 777 amigo del rubius amigo de auronplay amigo de muchos youtubers de españa que está pasando con willy rex pues resulta y esto se más increíblemente una noticia bastante un buen salseo de que el canal de willy rex el canal principal del youtuber willy rex ha sido eliminado de youtube no aparece el canal de willy rex puedes tú poner en el buscador willy rex y el canal no aparece aparece su canal secundario que es de willy de willy de willy rex pero el canal principal no aparece por ningún lado hay gente diciendo es que ya lo hackearon le hackearon el canal a willy rex esto la verdad no sé lo dudo mucho porque normalmente cuando alguien te cuando te hackean el canal lo que hacen pues es cambiar tu foto de perfil incluso le cambian el nombre a tu canal pero si tú escribes en el buscador el nombre del canal le das clic y te aparece el canal de la persona obviamente hackeada pero ya con el nombre cambiado pero en el caso del canal de willy rex el canal principal ni siquiera aparece o sea no aparece por ningún lado obviamente se hizo tendencia en twitter este el tema de willy rex se hizo tendencia porque es algo realmente llamativo todo mundo quiere saber por qué rayos se desapareció el canal del youtuber willy rex con más de 10 años de trabajo ahí en ese canal y que simplemente se haya desaparecido así o sea nadie sabe qué pasó ni el mismo willy rex sabe qué pasó willy no más puso un tweet en el cual dice se desapareció dice willy rex nada más ese fue el único tweet que puso se lo está tomando de manera muy muy relajada muy tranquila me imagino que youtube va a trabajar en el tema habrá sido algún error alguna falla alguna confusión alguien dio un clic equivocado o no sé no tengo ni idea realmente entonces yo estoy como están todos sus seguidores en este momento que todo el mundo está así como que sacadísimo de onda el único tweet que puso hace una hora willy rex es este que dice y se desapareció evidentemente está hablando de su canal de youtube creo que él ni él tiene una idea de qué fue lo que ha sucedido con su canal principal imagínense es su canal principal ya ni siquiera el canal secundario el canal principal no me acuerdo cuántos seguidores cuando suscriptores tenía ya más de 20 28 millones 30 millones no la verdad no recuerdo cuánto pero realmente guau están pasando muchísimas cosas en esta madrugada y pues nada simplemente nos queda esperar a ver qué es lo que va a suceder en un par de horas me imagino que ya vamos a tener algún tipo de información de lo que de lo que pasó realmente con el canal de willy rex o sino el mismo willy rex probablemente nos aclare y nos diga en alguna de sus redes sociales qué es lo que realmente sucedió con su canal de youtube imagínense perder un canal con diez años de trabajo no sé cuántos vídeos tenía subidos willy rex ahí y las ganancias de ese canal qué onda o sea se fue se fue por completo lo que es el canal hay unos vídeos que están mostrando algunos chavales donde están este intentando entrar de manera más profunda a buscar su canal de willy rex y pues no no aparece absolutamente nada simplemente dice aparecen vídeos eliminados y sale un mensajito cuando intentas dar a uno de los vídeos aparece un mensajito que dice este canal ha sido este cancelado ha sido este desaparecido bloqueado algo así que básicamente te da a entender que el canal fue borrado de la plataforma por completo por completo repito cuando es hackeado te cambian el nombre cambian tu foto de perfil e incluso te quitan algunos vídeos lo que tú quieras pero si tú escribes el nombre del canal siempre te sigue apareciendo aquí pero en el caso de willy rex por más que tú escribas el nombre y lo busques con el nombre de su canal principal no aparece por ninguna parte esto realmente debe tener muy preocupado a willy rex porque si nadie sabe nadie supone no te puede dar ni siquiera una explicación de qué fue lo que realmente pasó en fin chicos ahí tiene la información el canal del señor willy rex básicamente desapareció de youtube fue borrado de la plataforma esperemos que en un par de horas tenga alguna solución imagino que ya debe estar trabajando con youtube ya le habrá mandado mensajes a a su manager a alguien que trabaje al lado de él para buscar algún tipo de solución a vegeta rubius a todos los que puedan me imagino que lo van a lo van a intentar ayudar lo van a apoyar para ver si puede recuperar su canal principal yo digo que lo va a recuperar esperemos que sí pero esta información se los voy a tener yo creo que al día de mañana vamos a esperar a ver qué qué es lo que va a surgir durante el transcurso de esta madrugada en fin chicos yo con esto me despido de verdad que ya no ya no anden diciendo sorpréndeme 2020 porque de verdad que cada cada cosa que va saliendo que sí nos sorprende demasiado imagínense quién iba a pensar que el canal de willy rex un canal family friendly iba a ser eliminado básicamente de la plataforma aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto a este tema como siempre si el vídeo te gustó compártelo con tus amigos suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en este momento en la plataforma ya sabes si tienes algún salseo o algún chisme házmelo llegar vía instagram arroba el salseo de frank nos vemos en un próximo vídeo bye bye gente